El responsable del delito de arroba calificado por el uso de arma de fuego sin peritar en los términos de artículos 166 del segundo campo, tercero, primera parte, 12, 19, 29 y tercero, cuáles son los delitos del 15 del Código Penal, que viene a quedar enojado en el cárcel número 3 a disposición de este tipo. Dos, condenar a la misma que se embarga de las mismas condiciones personales relacionadas a la pena de cuatro años de hecho de que el costa, por resultar, coautor, pero al menos responsable del delito de arroba calificado por el uso de arma de fuego sin peritar en los términos de artículos 166 del segundo campo, tercero, primera parte, 12, 19, 20 y tercero, cuáles son los delitos del 15 del Código Penal, que viene a quedar enojado en el cárcel número 3 a disposición de este tipo. Tres, eficaz fecha de la quiesa para el día 21 de julio, por 20 años, datos de 25 para la actualización del tratamiento del Código Penal. Cuarto, ordenar el compromiso del delito de arroba calificado por el día 21 de julio, de la actualización del Código Penal, que viene a quedar enojado en el cárcel número 3 a disposición del Código Penal. Quinto, ordenar el compromiso del Código Penal, que viene a quedar en el cárcel número 3 a disposición del Código Penal. Tres, eficaz fecha de la quiesa para el día 21 de julio, por 20 años, datos de la quiesa para la actualización del Código Penal. Sexto, informa, siguen firmas, señores jueces, doctora Lali Primucci, el reglado de la laboratoria y secretaria del día 21 de la actualización del Código Penal.